Ahora sí ¿Qué pasa chaval? ¡Ostras! ¿Mate? Ahora Bien, bien, bien Te he enviado y como que se ha quedado pillado o algo Sí, ahora perfecto, sí, sí, sí Sí, no, me he tenido que salir otra vez de la aplicación Qué raro El viernes y no quiere trabajar ya Pues Sí, sí, sí Andy, te presento un poquito, ¿vale? Para que la gente que no te conozca Que dudo que haya mucha gente de mi cuenta que no te conozca Te conozca Y luego le tiramos a las preguntas estas que me están dejando ya abajo en el cuadradito Que es una razón de fácil de responder y todo ¿Vale? Pues Endika es un crack Un referente en... Era, para mí, un referente en culturismo Ahora ya te has alejado un poco del culturismo Pero solo hay que ver los competidores que lleva Al nivel que han llegado a lo más alto a nivel mundial Y ahora se está volviendo Bueno, ya lo es hace tiempo Ahora está teniendo un poco más de bombo Sobre todo en el tema del triatlón Deportes de Endurance Y en los futbolistas Se está volviendo un tótem Y un conocido Viajando a México Llevando equipos en México Llevando equipos y jugadores Desde Arabia Saudí, si no me equivoco Hasta Alemania Hasta todas partes Realmente es difícil encontrar un sitio Donde no hay un jugador que lleve Endika O sea que... Y bueno, ayer hablamos con Ibai Que hablamos muy bien de ti No te criticamos mucho Y es un ejemplo, por ejemplo De la calidad de jugadores que lleva Endika Y nada, ahora arrancamos Aprovechar para poner preguntas Obviamente quizá más enfocadas también a entrenamiento Ya que él también domina mucho el entrenamiento Y es un ejemplo Y aprovechamos para tanto nutrición Como ayuno Tito Ceto Entrenamiento Todo tipo de preguntas Aprovechar para acribillarnos durante una horita Pues voy abriendo Interesante Yo pensaría Yo doy mi opinión ¿Vale? Y nos vamos alternando Y luego Y luego das tu opinión Pero bueno Es totalmente diferente Yo creo que sí Que la rutina A lo mejor no influye Puedes hacer un entrenamiento Mejor una rutina Más funcional de fuerza Por ejemplo Y si tú haces una dieta hipocalórica Realmente ya estás Aportando una mejor definición Y puedes dar un entrenamiento de fuerza Si quieres tener un pulido Y hacer un volumen ¿Sí? Vale ¿Suplementos buenos para trabajadores a turnos? Vamos a decir un top Para no decir muchos Yo diría melatonina ¿Te quedas conmigo? ¿Me oyes? Estoy totalmente de acuerdo contigo Hay muchas veces tendemos la tendencia Sí, te oigo, te oigo, te oigo Ah, vale Vale, que se te llega tarde O sea, sigue, sigue, sigue Que te has quedado ahí Vale Pues sigue, sigue, sigue ¿Qué suplementos recomendarías? No, pues bueno El que trabaja a turnos Realmente es una putada Hablando claro Por la predisposición A obtener más trastornos A través de la regulación Del ritmo circadiano En cuanto a la salud Deja mucho que desear Priorizar el tema de descanso Por suplementos que nos ayuden A priorizar el descanso Melatonina Gaba 5-HTP Yo creo que va más por ahí También luego va un poco Con la alimentación ¿No? En ese aspecto Hay mucha gente que Lo acompaña con una densidad baja Con épocas de definición Entonces El sueño le cuesta más conciliar Entonces es un poco todo ¿No? El entorno Es bastante complicado Llevar a una persona O dar una indicación A una persona que trabaja turnos Yo creo Porque hay muchos factores Que le pueden llegar a estresar Y condicionar a ese sueño Totalmente de acuerdo Y además Esto lo hablábamos hace tiempo Que sin hidrato de carbono Muchas veces Puede haber problemas de sueño Por el tema de la serotonina Y todo Y entonces Claro Una dieta muy hipocalórica Que estés pasando hambre Y que encima Con cambios de ritmo De turnos Cambios de ritmo circadano Pues puede conllevar Obviamente a una patología Mira esto Alex muchas veces Se aprende en la práctica Y a ti seguramente Te haya pasado también Cuando estás ya pre-competición Y cuando estabas a competir Si el cuerpo tiene que decidir Entre dormir o comer Prefiero comer O sea Te levantas a las 3 A las 4 de la mañana En busca de comida Y eso es porque hay una necesidad Entonces Es muy importante Saber cubrir Tu alimentación O darle esa densidad nutricional Para que Todo fluya correctamente Y sobre todo El sueño O sea Si hay algo Que hay que priorizar Es el descanso Y la gente No Siempre se olvida El descanso Yo creo O sea Me acuerdo una vez Hablando con Creo que fue En Arno Classic En Barzón Hace 2 años o 3 Hablando con Raúl Carrasco Me lo explicaba El cuerpo Si tiene que comer Cuanto más horas Esté despierto Más tiempo Tiene para comer Entonces Esas 3 de la mañana Despiertas Con ganas de comer Obviamente Tu cuerpo te está diciendo Tengo hambre No me voy a poner a dormir Cuando quiera nutriente O sea Que es algo tan sabio Como eso Es que Realmente Claro Te lo dicen Y lo comprendes Pero Cuando lo vives Es verdad O sea Es que Dices tú Y tienes sueño Y da lo mismo Quieres comer Quieres comer Y por eso Muchas veces Una mala calidad del sueño Viene acompañado De una mala alimentación Correctísimo No y aparte Se ha visto que Yo en el tema de los médicos Sobre todo que lo toco más Cuando hay un mal sueño Se desregula la urinina lectina Y existe Es hambre hedonista Es hambre de comer Y no tengo fin ¿Por qué? Porque tu cuerpo está Ante un estrés Ante un estrés Lo que quieres es tener Nutriente y energía O sea que Es brutal Y luego Cómo te condiciona También el estado hormonal ¿No? Cuando te levantas Al dormir menos Es más Hay que decir Que aquí Alex Yanez Me ayudó En su día para el sueño No sé si te acuerdas tú Sí, sí, sí Madre de día Si le dimos vueltas Me hiciste cambiar La cama De sitio y todo O sea Acojonado Sí, sí, sí Sí, sí Hombre Yo supongo que Cinco años De ser doctora Al sueño Algo me tiene que ayudar Pero sí, sí, sí Bueno, es que llega un momento Siempre hay un porqué Por eso Por eso Es imposible a veces O sea, bueno Nos volvimos locos Dándole vueltas Dándole vueltas Dándole vueltas Y al final, mira Por suerte podemos llegar Te hablas sobre Almidón resistente Pues realmente Dime, dime No, no Que decía eso Que nos dio Pero al final Lo hemos conseguido Bueno, me levanto muy pronto Pero bien Pero eso es porque tú no paras No por el sueño ¿Qué podemos hablar Sobre almidón resistente? Realmente Una fibra Prebiótica brutal Para mí Un alimento Súper top Para mejorar la microbiota Cosa que tú tocas muchas veces Que comentas muchas veces Y yo creo que es algo Que tenemos que tener en cuenta Está muy bien añadir el bichito Pero si no añadimos Los bichitos Si no añadimos El alimento A los bichitos Poco vamos a tener Correcto Totalmente Totalmente Vamos a la next Cuando quieran ¿No? Por mi parte Cuando quieran La verdad que fue Tú bastante bien Bilbao Y cuando quieran Cuando quieran Sí, sí, sí La verdad Que solo uno Se ha quedado corto Pero Tenemos que montar algo Tenemos que montar algo Ahora cuando cabe la cuarentena Movernos más Estoy yo Entiendo que no Obviamente Más si no tiene nada De calorías ¿No? No No Aquí Me imagino que vendrán Muchas preguntas Sobre qué rompe el ayuno O qué no rompe el ayuno Y realmente Yo creo que esa pregunta Está mal estructurada Pero bueno Yo creo que podemos Más adelante Fluir Y profundizar en ello Vale Como tú te veas Si no tienes que hacer un inciso Hazlo sin problemas Sabes que tienes la libertad 100% Empezó una dieta cetogénica Llevo dos semanas Que mi rendimiento Ha bajado mucho No me vino bien Obviamente Más que dieta cetogénica Que pueda haber a gente Que no le siente bien Depende de cómo esté planteada Mejor es que hay una dieta Hipocalórica Cetogénica Y muy pronunciada Quizá ¿No? Sí Yo estoy Socecamos en protocolos Que no nos convienen O realmente No nos aportan nada Simplemente por querer Estar bajo un protocolo Entonces O bien Porque no te has adaptado O bien Porque realmente El deporte que estás haciendo No es lo más aconsejable O lo más óptimo Para que hagas La dieta cetogénica Yo creo que Como ha dicho Alex Lo importante Es otra cosa ahí Totalmente A ver Como fisio Pacientes me preguntan Por el colágeno Como suplemento Opiniones Yo voy a ser Bastante directo El 90% De colágeno Que se vende Hoy en día En el mercado Es colágeno Hidronizado marino El cual no tiene absorción Apenas por nuestro organismo Y en el que funciona Es hidronizado animal Suele ser el peptán El bovino O el porcino Que podemos encontrar Las gelatinas No sé que tendría algún beneficio Obviamente no Como se ha vendido Durante muchos años Que volvía A recuperar El cartílago Destrozado Porque no hay evidencia Porque el cartílago Es avasal No tiene vasos sanguíneos No puede llegar Sí que es verdad Que desinflama un poco La cápsula articular Con lo cual Desinflama un poco La articulación Y que no se degrade tanto Pero antes yo priorizaría Mejor cúrcuma Jengibre Antes que ese Pero igualmente colágeno De buena calidad Y animal Puede ser una buena opción Sí Y acompañarlo siempre Con vitamina C Correcto Correcto De ahí las gelatinas Que las gelatinas te llevan La mayoría de las gelatinas Te llevan la gelatina Porcina Y te llevan la vitamina C O sea que es Un buen suplemento Igual que el caldo de huesos Por ejemplo Yo voy abriendo ¿Sería conveniente Cuando finalizas Una dieta hipocalórica Mantenerse Para luego subir? Todo depende Supongo Volvemos a lo mismo Todo depende un poco De la generalización A lo mejor Si es una dieta Muy muy pronunciada Hipocalórica Mejor no le viene Ningún beneficio O no veo ningún beneficio En mantenerla Todo depende Pero yo lo que haría Luego es una progresión Para subirla No subirla de golpe ¿No? Estoy totalmente De acuerdo contigo Rutina torso Pierna O full body Para personas intermedias Puede ser totalmente Válida Una u otra Depende como la plantees Entiendo Que a lo mejor Si A lo mejor Una full body Para personas intermedias Si que a lo mejor La recomendaría más Para una persona Avanzada Full body Es difícil tocar Suficientes series De cada grupo muscular En cada entrenamiento O suficiente A menos que sea un entrenamiento Pues a lo mejor Tipo crossfit O así Con altas cargas Y vas tocando Un grupo muscular Pero no toques No puedes tocar Obviamente Todos los grupos musculares En cada serie En cada entreno Mira yo aquí Alex Te voy a dar un poco Mi parte De mi perspectiva ¿Vale? Yo me inclino Por mucho Por el full body Y te voy a exponer El por qué Realmente En cuanto a evidencia Como bien has dicho tú Igual No es lo más conveniente Lo más último Cuando estábamos hablando Para llevar a alguien A una competición Pero muchas veces La gente traslada eso A que ellos también Tienen que hacer lo mismo Y hay una cosa Que el full body te da Y el otro no te lo da Y es el Es mucho más divertido Es mucho más dinámica Entonces yo en este momento Yo puedo saber Que igual un protocolo Es mejor Para poder Obtener Unas ganancias En el caso De que vaya a competir Porque para eso Tendría que llevar Todo perfecto Pero claro Pero el problema Está aquí Que si a mí No me motiva Yo no me lo paso bien A la hora de entrenar En estos momentos No voy a ejecutarlo Mejor O sea Realmente para mí Mejor ahora mismo Es un full body Entiendo O sea A lo mejor A lo mejor Para mantener Una masa muscular O incluso Para Porque la podrías estimular O para A lo mejor Para bajar de peso Definir Pero a lo mejor Para aumentar De masa muscular Sí que a lo mejor Sería complicado ¿No? A lo mejor Una persona Pero vamos A lo mismo Con muchas cosas Sucede A esa persona ¿Cómo le está afectando Mentalmente? Ese 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 tipo de entrenamiento ¿Entiendes? Entonces Hay muchas personas Sí que es verdad Que a muchas otras no Pero bueno Yo te hablo A nivel personal Como a mí Eso me ha abierto Un nuevo paradigma Decirme Hostia Pues igual no es mejor A nivel muscular Para hacer ganancias muscular Pero sí que es el equilibrio Que estoy buscando Entre cabeza Y físico Sí, sí, sí O sea A ver El ejemplo también soy yo Que yo me he estado Durante 10 años 10 años 12 años Haciendo pesas En entrenamiento Weight totalmente Modificando otras formas Ya le he tirado el crossfit ¿Qué crossfit es eso? Hacemos un ejercicio De fuerza al día Y haces una parte Totalmente cardiometabólica Totalmente ¿Qué opinamos Sobre la dieta vegetalena Consumiendo leche Y huevos? Yo considero Que si se hace Bien balanceada Que es complicado Igual que hacer Una dieta vegana Pero si se hace Bien balanceada A ver si cuando Tiene suficiente aporte Vitamina de 12 Que no tendría que faltar La dieta vegetalena Que normalmente está No le veo ningún problema Incluso más sostenible Obviamente Que la dieta omnívora Aunque yo soy De comer carne Pero quiero hacer Una transición A dieta vegetalena Y realmente Yo lo considero Que es una dieta Mucho más sostenible Aunque a lo mejor Para ciertos deportes O para cierta patología Es más complicado Cuadrarlo Y llegarlo A esos requerimientos Es muy interesante Muy interesante Sí, yo también Aminoácidos En deportes De resistencia Resistencia aeróbica Obviamente Es de lo indispensable Si más Si pasamos Una hora Hora y media De intensidad Es algo muy interesante Y yo siempre utilizo Con mis deportistas Creo que en día Se está cortando Decirme en el chat Si es mi directo O el directo Por culpa mía O por culpa Ha sido antica Voy contestando Mientras él reinicia ¿Vale? Recomiendas veces Aún sin entrenamiento fuerte Yo diría Que si no pasamos Un entrenamiento Muy fuerte Y con una dieta En la que falte proteína El BCAA Mejor no está interesante Si llegamos Una hora y media Dos Como he dicho En los aminoácidos Ahí sí que puede ser Muy interesante A ver si está Indica volverlo a invitar Voy a ir Sigo contestando ¿Vale? Mientras él se conecta Voy para arriba Guardaré el directo Guardaré el directo Muchas gracias Por vuestras palabras ¿Cómo se hace posible Llegar a las calorías Por además Haciendo ayuno Dos comidas Como indica Obviamente Si hemos de llegar A las mismas calorías En menos tiempo Hemos de priorizar Alimentos Más grasos Como puede ser Los frutos secos Semillas Aceites Etcétera Y a lo mejor Recortar un poco Más de hidratos Porque así Será más fácil Llegar a un tanto Por ciento calorías Mayor A ver si se Conecta ahora Está un poco Raro Instagram Voy A ver si bajando Bueno Ahora yo creo que Estoy volviendo A conectar con él Aquí estoy Se me había ido Vale Sí Ahora veo que me oyes Al momento Ahora perfecto Antes no Porque Antes Como que Me recibías muy tarde Y Bueno Han preguntado realmente De los BCA Y los aminoácidos Aminoácidos Sin Endurance Sí Y yo he dicho Que si obviamente En Endurance Yo los encuentro Totem Y los BCA Si no es un entrenamiento fuerte Nos superamos la de media Y tenemos un buen aporte De proteínas Pre Yo no veo problema No lo recomendaría Sí o sí ¿Me explico? Estoy totalmente de acuerdo En el tema de BCA Contigo Lo sabemos O sea Ustedes creen que una dieta vegetariana Es mejor para el diseño humano Diseño humano A ver Para el organismo realmente Lo que necesitaríamos Somos omnívoros ¿Vale? Entonces sí que necesitaremos Consumir carne Por eso en dietas vegetarianas Se ha de suplementar Con vitamina B12 Y vigilar el hierro Del yodo ¿Por qué? Porque podemos tener Problemas de deficiencia De esos nutrientes Y por eso en vegetarianos Se recomienda En veganos Se recomienda B12 Entonces el organismo Es omnívoro Una cosa es Lo que necesitamos Fisiológicamente Y otra cosa es Lo que La repercusión que tenemos Medioambiental La repercusión que tenemos Medioambiental Con carne Consumiendo carnes Y etcétera No es lo mismo Que consumiendo legumbres O consumiendo derivados Vegetales Entonces para el organismo Yo recomendaría Una dieta omnívora ¿Vale? Igual que un animal De hacer una dieta vegetariana Es un sacrilegio Porque son carroñeros Nosotros comemos carne Y hemos comido carne Durante mucho tiempo Pescado también Que ha sido lo que Hizo que aumentáramos Nuestra Bueno Nuestra inteligencia Y nuestra capacidad De craneal A través del omega 3 Pero Sostenible Verso fisiológico Muy bien O sea No hay nada que añadir ahí Muy bien Vale Inflamación Inflamación con SIBO dudoso Y dos tomas de antibiótico ¿Qué dieta podría hacer? A ver Lo de SIBO dudoso Hace un análisis de heces Y salimos del paso O espirometría ¿Vale? Y dieta Si tienes SIBO Habría que tratar con antibiótico Pero obviamente Tratar con antibiótico Y hacer una dieta Funmax Si tú tratas con antibiótico Pero por otra parte Estás haciendo una alimentación La cual Das fermentados Das lácteos Das gluten Cosa que alimenta A esos bichitos No estamos haciendo nada Con antibiótico Entonces si el antibiótico No va a acompañar Con una dieta libre No va a tener funciones A ese tratamiento pasivo Hay muchas veces Que el antibiótico Depende de qué antibiótico Hace que haya una proliferación De esas bacterias Incluso el Tobacco pylori Se ve como Puede ser más abundante En un ambiente Más alcalino Entonces muchos Fármacos que se dan Que son antiácidos Hacen que se pueda propagar Antes estas bacterias Es que recordemos Que la microbiota Tiene muchos tipos de cepas Y cuando nosotros Eliminamos una cepa Hacemos que esa cepa Mejor que está limitando A la otra Prolifere Y proliferen patologías Entonces Si eliminamos todas Y no reprobamos bien Es lo peor que vamos a hacer Desde el punto de vista Es muy complicado Porque como bien dices tú Si metes un fármaco Para eliminar Una bacteria Pero si no lo acompañas Con un trabajo de base La alimentación No va a valer para nada Porque se va a proliferar Es más Normalmente la terminología Para tratar un SIBO Que es lo que yo suelo hacer En consulta De lo que me funciona mejor Depende La cantidad O como esté la patología Del SIBO Yo recomiendo Principalmente Dos meses O a cuatro meses Dependiendo del caso De dieta libre de FUNMAPS Ahí me aseguro Que no incluye Ninguna comida trampa Incluye ningún alimento Que esté proliferando Cuando están debilitadas Están disminuidas Estas bacterias Trato con el antibiótico Mínimo dos meses Y a través de ahí Luego hago la reintroducción Paulatina Y es como recomiendan Todos los cánons Entonces haciendo diferente Fíjate que la estructura Que le está dando A ese antibiótico O sea no está dando Un antibiótico O sea está dando Un protocolo Incluso La mayoría de veces Más que el Bifaxamina Lo que hago Es dar el Sibosan O similares O con aceites O con aceites Como tú has dicho Muchas veces Orégano Tal Cilantro Que son grandes Antimicrobianos Y que disminuyen eso Y trato directamente Las bacterias Que quiero disminuir No todas Con un antibiótico Me cargo todas Con esas Con el olégano O cilantro Me cargo principalmente Por las gran positivas Gran negativas Depende como las tenga Entonces no voy a cargarme todas Por eso no recomiendo Un antibiótico En ese caso Totalmente Totalmente Bueno esto Esto lo tienes Dale Tu especialidad Bueno mira yo Creo que esto es Algo adaptativo Estoy más adaptado Igual hacia Hacia darle este estrés A mi cuerpo Y realmente Pues lo Lo puedo sostener Una persona De la noche a la mañana Es totalmente Indiable O sea Hay gente que quiere pasar De cero a cien Y es lo que realmente Pues se perjudica Protocolos Saudables Hacen que no sean Tan saludables Repito lo del principio Porque se ha cortado Creo por la conexión Y no hemos oído Lo del principio Pero luego Lo que le has dicho De que tú Eso es Que hoy por ejemplo Estoy con una Ahora mismo llevo 20 horas de ayuno He hecho dos entrenamientos Y bueno En ningún momento Tengo falta de energía De fuerzas Más Todo lo contrario Hay un protocolo Que es el que Hoy he hablado de él Que es el protocolo Amén ¿Vale? Que es del doctor Y este hombre Es campeón olímpico De powerlifting Y en su día a día Solo come una vez al día Y para que veas Que realmente No hay una pérdida De rendimiento Siempre y cuando Estemos adaptados O sea Es lo que te decía No puedo ser De la noche a la mañana Querer hacer un ayuno De 24 horas Que tener la misma energía Y decir que Que realmente Percibo Lo que yo estoy diciendo Para nada O sea Esto es un proceso En el que hay que mejorar La flexibilidad Para poder adaptarse Y realmente Que tú estés cómodo Con este tipo de protocolo Correctísimo Es la transición Lo importante Lo que dices tú Realmente ¿Qué opinan de los lácteos Y de todo esto Que se escucha hablar De las verduras Oxalatos Supongo Ahí son dos preguntas Las verduras y oxalatos Y los lácteos Yo de las verduras oxalatos Veo que es Menos para personas Obviamente Que tengan predisposición A tener oxalatos cálcicos Que ya han tenido ya oxalatos No hay que vigilar La cantidad de verduras Por los oxalatos No considero que sea Algo importante Con todos los beneficios Que aportan las verduras Y de los lácteos Realmente Pues yo no soy un apasionado Ni por la caseína Ni por la lactosa Si he de tomar Obviamente a mis clientes Es diferente Prefiero de cabra oveja Prefiero kéfir Yogures Más que Que quesos Que quesos a lo mejor Lo consumo muy puntualmente Yo soy más de cabra ¿Vale? Y como bien dices tú Pues un poco La endibilización Hay personas Que le sientan de maravilla Y sí que se lo incluyo Pero lo común Es que sienten mal Y por eso lo aparto Correcto Vamos a seguir Ir poniendo las preguntas abajo ¿Vale? Que así Las podemos leer todos Y más fácil ¿Cuántos días aconsejas A la semana Al ayuno de 16 horas? Es que yo creo que esto Todo esto es muy individualizado ¿No? Todo depende de la transición Claro Al fin y al cabo Pues bueno Empezar Metiéndolo un día a la semana Tienes que empezar así Intentando alargar Ese desayuno No desayunar Nada más levantarte Alargarlo más Hacia la media mañana En que tú te empiezas a ver Que realmente no te pasa nada Porque mucho Mucho de los síntomas Que nos ocurren Son síntomas psicológicos Debido a ese A lo que hemos aprendido ¿No? Durante Durante Toda la vida De que hay que levantar Y hay que desayunar Porque hay que tener energía Entonces cuando tú Empiezas a percibir Que realmente No te pasa nada Y realmente Te empiezas a encontrar mejor En el caso de que Te adaptes bien Pues ya empiezas a alargarlo Un poquito más En vez de a media mañana Ya eliminas la media mañana Y pasas a la comida Y luego pues bueno Vas jugando algún día Si quieres hacer alguno más largo Pero creo que Hay que ir de menos a más No podemos empezar De hacer un ayuno De 24 horas En vez de querer hacer Dos entrenamientos Porque te va a entrar Bueno Te puede pasar cualquier cosa Y luego le vas a echar La culpa al ayuno Y no Eso no es así Correcto Mira hay tres preguntas Aprovecho para contestar Algunas del chat ¿Hay mejor saciedad Comiendo pescado que carne? ¿Cuándo el objetivo Es bajar de peso? Realmente Yo no he encontrado Mucha diferencia Entre uno y otro Si es verdad Que podría marcarlo La fibra Que la fibra apenas no tiene La grasa y la proteína Y hay pescados rojos Pescados blancos Y carnes Pescados blancos Azules Y carnes rojas Y carnes blancas Entonces depende Sinceramente El aporte de grasa Y de proteína ¿No? Quizá Pero poca variedad Hay ahí Ojo lo Arnold Buenas tardes Una duda ¿Qué diferencia de aportes Hay entre un multivitamínico Y los super greens? Corrízame Que tú lo sabrás Más por científic Pero yo lo que tengo entendido Es que el super greens Obviamente aportamos Los Bueno Extracto de brócoli Extracto de Alcachofa Hasta total Entonces yo dudo Que a lo mejor Sea tan específico Para los minerales Sobre todo Que a lo mejor Los minerales No llegan a cantidades Tan perfectas Como puede ser un multivitamínico Lo tiene más controlado Pero realmente Viene a ser un sustituto ¿No? En polvo En cápsula El multivitamínico En polvo El super greens Pero viene a ser un poco El intento ese ¿No? Eso es Muy bien Alex ¿Qué tipo de entrenamiento Recomendáis para esta cuarentena Que no tenemos mucho material Y queremos una hermosa muscular? Bueno Yo principalmente Lo que te recomiendo Es mantenerte activo Más que Decarte a un protocolo De entrenamiento Que no vas a ir A ningún lado Mantenerte activo O sea Moverte Intentar hacer Dos entrenamientos Al día Ya que tenemos Tiempo Y bueno Y con lo que tengas Pues con tu cuerpo Presiones Sentadillas Saltos Intentar elevar Un poco más Las pulsaciones Que sea un poquito Más funcional Pues para Como bien digo Pues apoyarnos también En el eco ¿Vale? Y bueno Y como bien te digo Moverte Correcto A ver Si a lo mejor Es lo que dices tú Que un entrenamiento Fuerza Se me ocurre por ejemplo En hombro Unas flexiones de hombro Pero realmente Trabajar fuerza 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 Pura y dura Se hace bastante complicado Bastante complicado Aunque a lo mejor Es posible De todo Depende del nivel De entrenamiento Claro Y lo que tengas en casa Generalmente Pues bueno La gente vive en un piso Las personas Pues bueno Igual tú En tu caso Puedes tener ahí Una máquina Y te puedes hacer Un entrenamiento De básicos Sí, sí, sí Por lo general La gente tiene unas comas En casa Y ya está Que no puedes Correcto Porque la mayoría De preparadores Mandan multivitamínico A diario Compartéis esto Yo he de decir Que soy de los que Si hay un estrés Muy bestia O es un deporte Deportizado De alto rendimiento Sí que lo recomiendo Mis argumentos Si tú me compartes Conmigo Hoy en día La agricultura Que tenemos Es bastante Bastante intensiva Lo que hace Que haya una degradación Del suelo Eso conlleva Que haya menos vitaminas Y menos minerales En los alimentos ¿Vale? Incluso los ecológicos Pero también Hay ahí desgaste Entonces Cuesta llegar Al aporte de vitaminas Y minerales Para una persona Que tiene un alto estrés Tanto físico Como psicológico Trabajo De por ese alto rendimiento Yo muchas veces Sí que es verdad Que refuerzo Con un multivitamínico Multimineral Porque cuesta llegar A esas cantidades La mayoría de veces En personas sin patología Hay que individualizar A veces sí A veces no No en todos lo hago Pero puede ser Que crean las mayores Sí que lo haga Sí Y yo lo hago Principalmente Yo lo tomo Y lo conocerás Vale Entonces ¿Qué opinas tú? Sí Bueno Yo también Es uno de los suplementos Que utilizo Generalmente No lo uso siempre ¿Vale? Pero sí Por ejemplo Cuando no juego Jugadores de fútbol O atletas de alto rendimiento Jolines Me están llamando Vale Vale Va y se otra se corta Y me está dando rabia No, no, no Lo que te digo Lo del multivitamínico Sí Al fin y al cabo Pues bueno Con un atleta Pues sí tienes que realizar Un poquito más el trizo Y llevarlo un poquito A todo esto Y sí que me gusta Poder incluirlo Vale Nos opinamos Opinamos realmente igual Quería saber ¿Qué es la glutamina? ¿Para qué sirve? ¿Qué efectos se busca Con su ingesta suplementada? A ver Es una pregunta Bastante, bastante larga Podemos hablar Que es el aminoácido Que más encontramos En la fibra muscular Que sobre todo Tiene evidencia Para mejorar El sistema Ammonológico Para después de ejercicio Y para también En grandes quemados Que se vuelve Un aminoácido esencial En patología O problemas musculares Como atrofias Luego Tiene función también Sobre todo Que es donde más beneficios Tiene Y donde más No conocerán Dica también Igual que yo Para problemas Digestivos Ya que vuelve A crear esa Mucina intestinal Y a volver A esa regeneración De la mucosa Sirve también Como fibra prebiótica Se ha visto Que más nos podemos dejar Es que realmente Yo he visto No sé si lo has visto tú Pero yo he visto también Algún estudio De aumentar La hormona de crecimiento Sí No sé si lo has visto tú He visto alguno No lo he visto Clínicamente Con hoja Que se haya aumentado Pero sí que hay Algún estudio Por ahí Suelto Sobre todo Sobre todo Lo bien niños Cuando hay deficiencia De proteínas Y tal Pues se ve Bueno Obviamente Es una proteína estructural O sea que sí que hay Algo de evidencia Sí que no lo he visto En adultos Pero sí que tiene Su función ahí Vale Vamos a Suplementar con CLEAN Una dieta cetogénica Ayudaría a la pérdida de grasa ¿Qué opináis? ¿Qué opinas? Yo creo que Yo creo que Al final La mejor grasa que tenemos La tenemos en España Que es el aceite de oliva Y Una cucharada De aceite de oliva Como Dios manda Te va a ayudar Mucho más A aportar Esos Ácteos grasos Que el propio CLEAN CLEAN realmente No es un suplemento Que me gusta mucho utilizar A mí tampoco A mí tampoco Sí que es verdad Que tiene su función Que es un lipotrópico Interesante Que a muchas personas De la diarrea Hay que tener cuidado Y que es verdad Que a dosis muy altas No dosis recomendadas Si no dosis mucho más alta De 5 gramos al día Se ha visto que aumenta La proteína C reactiva O sea No es algo Que me ha apasionado Con toda la variedad Que pueda haber ¿No? Hago ayuno intermedio Y no consigo llegar A las calorías ¿Cómo lo haces en Dica? Yo he explicado antes Cuando se te ha cortado Que en el caso Que no lleguemos a las calorías Lo que hay que priorizar Son las grasas ¿Vale? Frutos secos Aceites Todo el tema De aportar grasas Para Sí que es verdad Que son más saciantes Y si no ayudarnos Con el tema de batidos ¿No? El batido Al no masticarlo No saciaría tanto A don Sergi Como es una cantidad excesiva Realmente La gente me extraña Cuando me dice Que no llega O sea Yo a veces Bueno Lo que antes Si haces una comida Es un poco complicado Pero un ayuno intermitente Que puedes meter Tres comidas Incluso una recena O un postre Es fácil llegar A 3.000 calorías 3.500 Yo puedo meterme En una sentada Me puedo meter 2.000 2.500 Comidas Y no en una gran densidad Porque la gente Me dice Oh, eso es un atracón No, si tú jugas Con las grasas Rápidamente Te llevan las calorías Realmente Llegar a 2.000 2.500 calorías En un plato Es fácil Es fácil Lógicamente Pues bueno Tienes que quitarle Esa densidad Que te da las verduras Que te puede agradar La fruta Aguar mucho más Con las grasas Y lógicamente Para llegar A la proteína Pues bien Batidos O bien aminoácidos Totalmente ¿Te acuerdas En el congreso De Bilbao Que justo un chico Que hacía rugby Nos dijo No me ha No llego a las calorías Subiendo Me estoy haciendo volumen Y además hago ayuno Y dijimos Hay gente Que en el caso ese Pues si no llegas No llegas Entonces recorta un poco Ahí de horas Y quiere otra comida Pero Claro Es que muchas veces Luego te digo Soseca la gente Joder Pues tengo que hacer ayuno Y tengo que meter Esta cantidad de comida Ya te estás estresando A la cabeza Realmente Ya no es favorable Ese protocolo Correctísimo Preguntan En qué momento Tomar el yogur Después de comer Entre horas Yo después de comer No lo veo mala opción También antes Como la opción saciante Y tema de probióticos Pero después también Es una buena opción O sea No hay Suplementos Los suplementos Me crean migraña Con aura ¿Cómo lo veis? A ver Claro Con aura Yo entiendo De que Tiene que ser Algún tipo de estimulante Pero con aura Igualmente Suelen ser más Por exceso de histamina O problema De mala sulfotación Hepática Con lo cual Ostras Sin especificar Mucho A ver Javier Si puedes especificar Un poco la cosa Claro ¿Qué tipo de implementos O todo? Claro A ver Lo único que se me ocurre Eso Y el tema De estimulantes Y que tome algún Por ejemplo Algún mineral Oligolemento Que desplace el magnesio Que al bajar el magnesio Le cree la migraña Con aura Pero es decir Ostras No sé Especifica un poquito más Si puede ser las preguntas Que será interesante ¿Cuántos huevos al día Sería el máximo? No hay máximo Desde mi punto de vista Esto es una pregunta Que te haces la pregunta De cuántas pechugas De pollo al día Puedes comer O cuántos frutos secos Te puedes comer O cuántas gallitas Te puedes comer No te haces esa pregunta Entonces el tema De los huevos Yo no sé por qué Nos hacemos esas preguntas De cuántos huevos Puedo comer Al final Por un poco de sentido común No te vas a comer 12 huevos Pero no pasa absolutamente nada Por comerte 4 o 5 huevos En una sentada Si realmente te gusta Y lo quieres meter Mételo Que no pasa nada Correcto Paleodieta O ayuno Para fútbol Rendimiento deportivo Ayer tuvimos un claro ejemplo Ibai Alto rendimiento deportivo Y paleodieta O sea totalmente válido Y el ayuno igual Marcos Igual Marcos Llorente Hace parte de ayuno también No es incompatible Obviamente Hay que tener un nutricionista Es difícil llevártelo tú mismo Hay que tener un profesional detrás Pero no hay problema ¿no? No Para nada No hay ningún tipo de problema Y es lo que te digo Pues son jugadores Que ya están muy adaptados O sea Aparte que si están adaptados Ellos ya lo tienen neutralizado Que es lo que realmente Les sienta bien Y lo quieren Entonces ya estamos jugando también Con el factor psicológico Que no les crea un estrés Que es incluso más cómodo Claro Entonces Es lo que te decía Es algo que he aprendido Ese estrés emocional Psicológico Que muchas veces Lo damos Porque hay que llevarlo Todo al milímetro Entonces Igual es mejor No llegar al 100 Y dejarlo en el 90 Pero generar ese estado Mucho menos estresante Correcto Me justamente preguntaban aquí Y me hago unas preguntitas interesantes Tomar café después de comer Interfere la absorción de nutrientes Pues vemos que por ejemplo El hierro sí que interferiría Y el yodo también O sea Sobre todo los minerales ¿No? Y luego hacer otra preguntita Cuando habláis de tanto por ciento de grasas Mediante qué protocolo O qué fórmula Yo normalmente lo suelo hacer Por bioempedancia Que es la más asequible Ya que ojalá tuviéramos máquinas Para medir tanto por ciento Pero es complicado Y es muy costoso Y la fórmula suelo utilizar yo A menos es Harris-Benedict Que es la típica ¿No? Yo tengo la suerte de Por ejemplo En México Poder trabajar con el Nexa Entonces Es que es una pasada Es que es una pasada O sea Eso Es una barbaridad Es una barbaridad Entonces Claro Es lo que dices tú Para bolsillos O para Bueno Para jupol obviamente Más que amortizado Justamente preguntan ¿Hay un máximo de huevos a la semana? Esto ya Justamente Natural Long Life Lo hemos contestado antes Ni para el día Ni para la semana realmente El problema Que hablaba No sé con qué Directo lo hice esta semana Que el problema No sería Tanto O sea La cantidad de huevos Sino ¿Cuántos alimentos Puedes desplazar A lo mejor Si te comes 20 huevos al día Que puedes a lo mejor Desplazar otros alimentos Que dejar de comer Pero no por el problema De los huevos No Realmente O sea Balanceo de hidratos de carbono Y cortisol Me parece bastante interesante Me parece bastante interesante Porque el tema Sobre todo a veces De gente que tiene un cortisol Muy elevado Hay formas de bajarlo Pero la forma más común Es el hidrato de carbono Entonces Si tienes un cortisol muy elevado Al principio Obviamente Intenta disminuirlo De otras formas Técnicas de reacción Y si no Pues sabes que tienes que jugar Con el hidrato de carbono Que es uno de los principales Que disminuye el cortisol Sí Totalmente De ahí De poder utilizar Las estrategias De recargas De refir Funcionan muy bien ¿Cron hacer ayunos o no? Pues Hadrick Tiene Indica Lo podrá Confirmar o no Tiene bastante evidencia Tanto para Crohn Como Crohn irritable Hacer Descansos de digestiones O sea Que el ayuno Obviamente entraría En esas terapias Y tanto Totalmente Totalmente ¿Cómo piensas romper Esa ventana hoy Y cuáles suplementos Has tomado en el ayuno? Aquí te piden Ejemplo puro de dolor Sí Bueno Principalmente Cuando Me he levantado He tomado Me gusta tomar L-Dopa ¿Vale? Es un precursor De la dopamina R-Ala Tomo también Tirosina Tomo también Porque he entrenado Acetil-L-Carnitina Entonces Yo creo que ahí No he tomado Nada más Hoy Luego A lo largo de la mañana Pues me he tomado Un café A eso de las dos Me he tomado Un café Le he agregado Un poquito De MCT O aceite de coco Que se le pueda agregar Y hoy realmente Si no llego A esas calorías No me preocupa Lo que quiero es Llegar a la comida Saciarme Quedarme Quedarme bien Y no pensar En los dígitos He llegado A tantas No considero Que hoy sea Es el objetivo El querer llegar A las proteínas A las grasas A los hidratos De carbono Algo que también aprendí Es que Es más importante Llegar al cómputo Semanal Que no al cómputo Diario Y eso es algo Que a mucha gente Le genera mucho estrés El querer Ser tan perfecto Día tras día Entonces Pues igual hoy no llego Porque en una misma comida Como bien te digo No voy a poder calcular Pero voy a saciarme Voy a pasármelo bien Voy a disfrutar De una comida De la cual Me ha favorecido Un protocolo Durante el día ¿Vale? Y mañana Pues igual ya Estructuro de diferente manera Ya metiendo más Los macros Totalmente de acuerdo Piensa que no es lo mismo En nuestro caso A lo mejor un profesional O una persona Con una patología A lo mejor Tenemos que tener todo Muy controlado Pero Sí Sí, sí, sí Mira, ¿cómo evitar? Justamente el chico Este que han dicho Ante lo de las migrañas Con aura Mezclando, por ejemplo Suplementos de glutatión Y vitamina C Claro, es que nos queda Mucha información Por saberlo Por base ya digo Que las migrañas Muchas migrañas Suelen ser por exceso De histamina ¿Vale? La vitamina C Aunque regula Porque regulan Se ha demostrado Que aumenta la histamina Con lo cual Puede ser que la vitamina C Te diera esas migrañas Podría tener relación Porque aumenta la histamina Es difícil Pero es que lo único Se me ocurre Con tan poca información Sí que colgaremos el vídeo Sí, sí Vale, la pregunta De aquí ¿Vitamina C de las frutas No se absorbe? Yo tengo entendido Que sí O sea Hay una Es que la gente O no entiende Cuando Yo no he hablado de ello Pero bueno Yo he visto Realmente se dice Que la vitamina C Para absorber Le cuesta absorber Más con la glucosa Que sí con la glucosa Y el ácido Hay un estudio Y otro pasar Entonces creo Igual hace referencia A eso Que lo he podido ver No 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 dice Que no se absorbe Sino que Versus una pastilla De vitamina C No tiene nada que hacer La vitamina C Que puedas encontrar En una fruta Vale Vale, claro A ver Es difícil llegar a 1000 miligramos De vitamina C Con un alimento O sea Y lo decías por eso Por la El fallo de absorción Por la glucosa Y otro va a pasar el estudio Vale Sí, sí Pues es interesante ¿El conseguir suplementar Según caseína O solo días de entreno? Volvemos a lo mismo Yo creo que es un poco Si no llegamos al aporte De proteína Sí que se han visto Muchos estudios Los cuales evitan Que se den la de la masa muscular Que aumentemos la masa muscular Pero cuando hay un déficit De proteína durante el día ¿No? Que es donde normalmente Lo utiliza John Que es Hay gente que le sienta mal Otra gente que no Sí El problema de la caseína Es que se sienta bastante mal Entonces Hay que tener cuidado Y Y si no Pues bueno Para llegar a una cantidad De proteínas Es un buen suplemento Pero como bien te digo Suele sentar mal Suele dar distensión Gases Aquí preguntan Por asesorías Tuyas y mías Y yo al menos Estoy atropeado ahora Y estoy currando más que nunca O sea que Adelante Y También lo preguntan Ambos Yo creo que ambos Estamos un poco Saturados Yo creo que es que Es el momento ahora Cuando no hay gimnasio Necesitas un entrenador Que te pauta un entrenamiento En casa Y obviamente yo Todos mis chicos Rutina en casa Con el material que tengan O no tengan Y claro Ahora se necesita Ahora la gente Varias cuentas lo han dicho Pero es que ahora es el momento Para cuidarse Sí o sí Es el momento Yo lo que decía La gente Es el momento Idóneo Estarías deseando Durante toda tu vida Darte estas horas Estos días Para ti Y es el momento Para hacerlo O sea Es el momento De reinventarse Sinceramente Totalmente Mira justo preguntan Un ejemplo de protocolo Nutricional Para futbolistas Diabéticos Tipo 2 El día Antes del día del partido Ejemplo de comidas Soy genial Pues lo siento Carlos Tema diabéticos Solo decirte Que la comida Antes de entrenar Depende Como tenga la glucemia Como en el deporte de resistencia Tienes que tener Un poco la glucemia Un poco más alta De lo normal Más de 160 Para no tener Una bajada de azúcar Pero hay deportistas Que les baja la glucemia Y no les suben En los deportes de resistencia Con lo cual Es imposible Ni quien diga Ni yo A menos que seamos magos Con una bola mágica Te digamos Y más de un día entero O sea Es imposible Para que lo sepas Yo llevo A un futbolista Prediabético Con el doctor Antonio Hernández Y le llevamos Con el freestyle O sea Para saber Qué es lo que tiene que comer Nos tiene que mandar Cómo está Su insulina En ese momento O sea Que tiene una boca Darte una pauta Darte una pauta Es imposible En ese momento O sea Bueno Y más en un diabético Que aún podemos decir Una persona mejor de 60 kilos Pues orientar Pero es imposible Preguntan Cómo sabes Qué suplementación necesitas Es bastante interesante Y yo Ahí lo que pido Es análisis de sangre Y un análisis de la persona Tengo patología Tengo lesiones Hago estas ingestas Y la analítica es esta Con analítica Obviamente Es mucho más fácil Si no realmente Preguntarle 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 Igual que la alimentación Totalmente Clínica Y valoración De hábitos Para poder Reestructurarlo Correctamente La suplementación Pero sin Sin una clínica Muchas veces no sabes No, es que tomo hierro Pero tú sabes Si tienes falta de hierro O sea No sabes que Si no tienes falta de hierro Y te estás introduciendo hierro Te estás intoxicando O sea Realmente Realmente Es un gran fallo O sea No tomar suplementación Al líquido A ver Yo creo que es un fallo Totalmente Pero de déficit El cuerpo Puede adaptarse A ese déficit Y no se consigue avanzar más Claro Es que Volvemos a lo mismo Yo creo que es una muy específica pregunta Sí que puede haber una adaptación Pero yo dudo que En una dieta hipocalórica A largo plazo Se pueda mantener Sin tener ningún problema De salud ¿No? Mira yo cuando Es algo que Lo hablé Saliendo del verano ¿No? Al fin y al cabo Durante el verano Llevas un déficit Y sí Tienes un cuerpazo Tienes un cuerpo Pero es algo insostenible Todos los físicos Que veas Extremadamente Secos Rocosos Duros No se puede mantener Lo daño Es irreal Entonces ¿Por qué es irreal? Principalmente Si es sostenible Más aún O sea Es irreal Porque no puedes estar Con ese déficit De tu cuerpo Porque al fin y al cabo Es una tortura Para tu cabeza Para tu día a día Empiezas a fallar En el descanso Empiezas a fallar En el humor Empiezas a tener Pensamientos con la comida Cuando antes no tenías Empiezas a tener Un trastorno De alimentación Por eso El 98% De las personas Que compiten Han tenido O tienen un trastorno Alimentario No reconocido Fijo Porque yo no lo reconocía Y yo lo tuve Y hasta que me di cuenta Que realmente tenía Esos atracones Que me daban Que eran inhumanos O sea Vídeos de 10.000 calorías Grabando O sea Comiéndome Un kilo de crema cacahuete Que casi me muero O sea Eso era De enterrarme En un psiquiatra Pero yo no lo veía Yo pensaba Que era algo normal Entonces Es totalmente inviable Tus hormonas sexuales Empiezan a bajar La libido No quieres Tener ningún tipo De hormonas sexuales Se te puede poner La mujer perfecta delante Que no la quieres ver Es un horror O sea Por eso Es insostenible Tener un gran físico No, no Y que es inviable Lo que dices tú Un mantenimiento Y más Hablamos De culturismo Que estás apretado Hasta el máximo Entonces Es irreal Realmente Es irreal Hacemos 5 preguntas más Para que no se corte Para que nos dé tiempo A aplaudir a las 8 Y así Últimamente Se me cortan todas Menos ayer Ibai Se me cortaron todas Estas Y me queda la pregunta Ahí colgada Entonces 5 más Suplementos Que aporten energía Siempre tengo Siempre tengo sueño Más que suplementos Que aporten energía Estas en una dieta Hipocalórica bestia Sí O Tienes un problema Tienes una resistencia Muchas veces se da Esa fatiga Ese cansancio La hipoglucemia Bueno Sensilizadores De la insulina Berberina Ácido alparahipoico Picolinatos de cromo Bueno Hay muchos suplementos Que vienen muy bien A mí me gusta mucho Utilizar la berberina Hay muchísimos estudios Versus metformina Que tú ya sabrás En el que Se está dando Una gran importancia A la berberina Y realmente Lo he visto Porque me hago La prueba Yo del glucúmetro Con la berberina Y veo como Como va Sí Es que realmente Incluso va a mejorar La microbiota Y veo que tú Eso también lo has tocado Un día Sí Claro Sí ¿Cómo afrontar Una etapa de volumen En futbolista profesional? Daremos pautas Muy 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 general Vuelvo a lo mismo De antes A aportarse De la dieta líquida Parte líquida A aportarse De grandes cantidades De grasas En cada comida Con aceites Frutos secos Semillas Legumbres Como el cacahuete Etcétera Y intentar aportar Sobre todo Pues en tema Del jugo Ahí sí que vendría bien Más que una caseína Pues vendría bien Un batido por la noche Con hidrato de carbono Etcétera Realmente es como Se puede aportar Y más si tiene Un tanto por ciento De grasa bajo Que es lo que deduzco Ya que sigue Sí Pero bueno Sobre todo decirle Que él lo que tiene que hacer Es jugar a fútbol No No coger músculo Que es un problema Cuando el jugador de fútbol Mejora Está muy pesado ¿No? Física Pierde un poco la percepción O sea Se deja influenciar Por ese físico Por ese Y dice No quiero estar más seco Oh más seco Que tú no puedes estar más seco Que tú no necesitas tener Un porcentaje de grasa Que tú eres un futbolista No tienes que lucir Y es un problema Cuando has mejorado A un atleta Pasa con futbolistas Y pasa con triatletas Y todo Cuando se empiezan a ver Abdominales Que tú tienes que mejorar Tu rendimiento No tienes que solo mejorar Tu condición física Correctísimo Creo que dijo algo Ibai Que quedó muy Que le dije Chapo Pues dice Yo me cuido la salud Y eso es un reflejo Luego de mi rendimiento Pero me cuido mi salud Claro Claro Pero Chapo En los zumos Si pongo la fruta con piel También es peor Que comerla suelta Yo prefiero Más que zumo Que eso no sería zumo Licuado Con la piel entera Claro Licuado Hasta I55 A ver Que aquí se repiten Las preguntas Ponen A ver si lo han explicado Bien Endika ¿Puedes explicar Eso del peligro De que el peligro Del colesterol Estén los triglicéridos? Sí Bueno Podemos hacerlo rápido Rámbiamente Realmente Tenemos dos Tenemos transportadores Lipoproteininas De alta densidad Y de baja densidad HDL y LDL Entonces realmente Siempre se le ha culpado Al LDL A ese transportador Realmente El LDL Es un transportador Que lo que hace Es transportar La molécula De colesterol Entonces realmente El problema No está En el LDL Sino en cómo está La arteria Está claro Que a más LDL Y esa arteria Está mal Tú imagínate Que es una autopista Y esa autopista Está llena de baches Y el LDL Es un camión Lógicamente Si la autopista Tiene baches Y un camión Pasa Y se queda estancado Todos los camiones Van a estancar Van a generar Un colapso Y eso es lo que Realmente repercute Entonces Es por eso Por lo que Ese valor de referencia Lo tienen Pero realmente Si tú lo quieres Hacer bien Es cómo está La arteria ¿Por qué Está la arteria Mal? Generalmente Viene por Inflamaciones De bajo grado Por problemas Hepáticos Entonces No viene Por el transportador Por el LDL O el HDL Viene por el estado De la arteria Y esto lo dices Por ejemplo Por el ratio ¿Cómo se mira Por ejemplo El riesgo de trombosis Que es ratio LDL Trinicéridos ¿No? Por ejemplo Claro Y tú En base de una analítica Y te dicen No, es que ya tienes Te dan partilla Cuando tienes 220 250 En el sumatorio O sea Eso es una incoherencia Y para mí Para mí Eso es que Realmente el profesional sanitario No se ha formado O no O está vendido O se ha formado Para las estatinas ¿No? Yo te voy a poner un ejemplo A ver si me apoyas Pero justamente hoy Pues un cliente Que llevo hace cuatro meses Con un sobrepeso Bastante considerable Le había dicho A la analítica El médico Que tenía hipertensión Que tendría que hablar Con su médico Y tenía colesterol alto Que tendría que hablar Con su médico También para Bueno Para empastillarse Con las dos cosas La tensión Estaba en 146 78 O sea La sistólica Estaba un poco alta Hablamos de que es una persona Con 100 kilos Con una obesidad Que está bajando de peso Lleva 10 kilos bajados Con lo cual Esa tensión arterial Ni que Suplementar Ni tomar ningún fármaco Ni nada Simplemente Hay que bajar de peso Cada 5 kilos Claro Cada 5 kilos Se baja un 5% A tensión arterial Y luego El colesterol Estaba en 226 Del cual El LDL No era alterado Era el HDL Porque es deportista Y tiene una buena alimentación Se lo he dicho Claro He dicho Sinceramente Cámbiate de médico Del trabajo Porque es que Es lamentable Es lamentable Y con el tema De la hipertensión Pasa exactamente lo mismo El culpable Tienden que es al sodio Y realmente Ya tengo que pasar este estudio Porque es muy interesante Como a una persona Que le decían que era el sodio Simplemente añadiendo Añadiendo Potasio De agua Agua En la comida Hacía que la densidad Ya tengo que pasar Reduciera Y simplemente añadiendo agua Mejoró la hipertensión Mira En los journals De hipertensión arterial Americanos Las recomendaciones Sale por evidencia El tipo de tratamientos Entonces te pone Quitar sal Añadir potasio Aumentar la actividad física Pues justamente Reducir el azúcar El quitar la sal Es de las que menos evidencia tiene Que tiene una evidencia ABC Los que tienen A Es Aumentar potasio La alimentación Se puede Actividad física Como principal actividad Y luego lo que hablábamos Retirar el azúcar Que se ve más evidencia Retirando el azúcar Para mejorar la hipertensión arterial Que quitando el sodio Obviamente el sodio Sí que es verdad De que tenemos suficiente Con la alimentación Pero que si tú no ya No estás consumiendo sodio No vas a quitar mucho más Mete el contrario Que es el potasio Y mejoramos por ahí Pero es que Ya te digo No es la opción Y que realmente te empastillen Sabiendo los efectos secundarios De miangias no controladas Igual que las estatinas Que tienen Los hipertensivos Bueno Cosas que no entenderé Pero que si yo no llego a estar Yo con este paciente Este paciente habría tomado Estas dos pastillas Estas dos pastillas Habría tomado durante mucho tiempo Entonces Bueno ¿Qué van a hacer? Si llegamos a la gente que llegamos Pues ya es suerte Indica tío Próximo día Te mejoras a internet Y repetimos otra ¿Vale? Sí, sí, sí Y muchísimas gracias Igualmente Un placer Macho No El placer en mí Ya lo sabes ¡Eh! ¡Qué grande eres tío! ¿Estará liado No haciendo asesorías Arnon? ¿Ahora? Arnon, haciendo asesorías Claro ¡Qué grande es tío! Y un placer Poderla aquí Muchas gracias tío No, gracias Gracias a ti tío Nos vemos Y a ver si podemos hacer un viaje juntos Que nos han jodido los viajes Macho Cuando quieras Cuando quieras vamos a Sudamérica Hacemos spoiler Claro que sí Claro que sí Un abrazo enorme tío Para todo No, gracias a ti tosos ¿Qué pasó? No